Hola, yo soy su coach Nani y hoy les enseñaré ejercicios para los tríceps, que son los músculos detrás del brazo. También vamos a trabajar los dorsales, espalda ancha. Utilizaremos unas pesas de 8 o de 12 o lo que tengas en casa que tenga peso. Así que vamos a iniciar colocando una pierna adelante, semiflexionada. Inclinamos el tronco hacia adelante y vamos a hacer este movimiento partiendo de este punto hacia atrás, extendiendo el codo. Vamos, 1, hacia atrás, 2, mantén tu abdominal activado, 3, tu cuello neutro, 4, que significa que no se caiga ni que se levante demasiado. Eso es, hacia atrás, exhalamos, dame 3 repeticiones más. Empujo, 1, eso es, 2, 1 más y 3. Y ahora lo vamos a hacer con el otro peso hacia esta forma, colocando el codo así, flexionado y luego extender hacia adelante. 1, 2, exhala, 3, un trabajo individual de tríceps, 4, muy bien, 5, cambiamos de pierna, 5 con la otra pierna. Voy a mostrárselo de lado y sería 1, exhala, 2, eso es, 3, muy bien, 4 son ejercicios de tríceps y 5. Y ahora vamos a trabajar dorsales, que sería con la misma pierna del brazo que vas a levantar. Nos agachamos bien abajo y subimos el codo nada más y regresamos. 1, 2, si puedes con más peso hazlo, 3, botamos 4 y 5, cambiamos con el otro. Ustedes pueden hacer más repeticiones en casa. Y bajamos, 1, 2, lleva el codo hacia arriba, 3, activa tus abdominales, 4 y 1 más, 5 y bajamos y estiramos, súper importante al final estirar los brazos que trabajamos hoy. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.